En los últimos días, decenas de personas han dado positivo al COVID-19. También se han registrado algunos fallecidos por el virus en este municipio de Constanza. Ante tal situación, la población se siente alarmada y reprocha la indiferencia de las autoridades. Aquí hubo un brote de COVID tan fuerte. En mi casa hubieron dos muertos y cuatro infectados. Pero ahí no muere el asunto. Es en la casa de mi mamá, en mi casa no hubo ninguno. Porque vivimos individual. Pero si tú coges de esa equinita que está ahí, a llegar a la otra callecita que está ahí, habían 14 contaminados de COVID. Y donde hay 14 infectados, eso es de aquí, óigame, a menos de 60 o 70 metros vamos a poner. O 100 metros vamos a poner a la redonda. Pero después parece que por la parte de atrás hay tres más con COVID. Dio que de todos ellos murieron las dos ancianas. Una de 89 y la otra de 91 que era mi mamá. Cuando enteramos a mi madre y todo, nadie nos mira porque como nos dio COVID, nadie, no nos van a entrar a ninguna parte, no podemos hacer nada. Luego cuando mi mamá murió y mi tía, no hicimos la prueba, yo di positivo COVID. Mira cómo se ve el parque, los lugares llenos de bebidas. Entonces cada vez hay más COVID, no sé en qué vamos a parar. Ante esta situación, el epidemiólogo del hospital Pedro Antonio Céspedes confirma el incremento por casos de COVID. Ha habido una pequeña alteración en la prevalencia o la incidencia de casos. Y una más que otra defunciones han ocurrido aquí en el municipio, como es el caso del cercado, pasó un caso allá. Y también aquí en la secadora, en el barrio El Padre, de pacientes que han fallecido con COVID. Pudimos notar en las investigaciones que nosotros hemos hecho que algunas han sido vacunadas. No están todas, no están como se dice, completamente vacunadas. Porque de esas tres que nosotros hemos investigado, vimos que uno tenía una sola vacuna. Es decir, que no estaba totalmente vacunado. Y los otros no tenían ningún tipo de vacuna. Desde Constanza, para 4 Radio Noticias, informó Riquemis Tiburcio.